Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, deliciosa sopa de lentejas. Ingredientes. 300 grs. De lentejas. 1 tercio cita. Ajo en polvo. 1 cuarto cebolla chica finamente picada. Si no te gusta la cebolla puedes agregarla entera para dar sabor y retirarla con un colador después. 1 ramito de cilantro. 1 hoja de laurel. Sal. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.